Yo lo huelo una semana antes, una semana antes ya sé que mi mujer va a estar en el superior. ¿Cómo que lo hueles? Yo no entiendo por qué las mujeres cambian de humor en segundos. Ay, pues obvio, se llaman hormonas, es que... ¿Qué estás preguntando? Bueno, espérate, las hormonitas de la caridad. Hombre, la hormona, la luna llena, todo te afecta. ¿Cómo que llena una llena? A mí me afecta. Eso ya son pretextos, pretextos. Pero eso también nos afecta a todos las mujeres. Y también les afecta a la regla. Son mujeres. Cuanto más procrean. Son mujeres. ¿Por qué les va a afectar? Las dos. Por eso nos depilamos. Porque es cuando más quieres funky funky, por bailar una llena. A mí me sucede. Oye, entonces el domingo hubo funky funky, porque hubo un lunón. Oye, vivo. Baby Shark. Soy soltera. Y haces muy lento. Y el de menos 20, ¿qué pedo entonces? No, ya, no. A ver, vamos a poner, a sacar soltera. Tanto ustedes son hormonales, como dijo Edi, tienen un periodo que es muy respetable. Sí. Pero también nosotros somos hormonales. Claro. Y eso también lo tenemos que hablar con hombres. También nosotros tenemos nuestro carácter y también cambiamos de carácter así. O sea, es mutuo. Nada más que... Lo que pasa es que ustedes sí pasan por un periodo especial que, por ejemplo, en mi caso, yo lo huelo una semana antes, ya sé que mi mujer va a estar en su periodo. ¿Cómo que lo hueles? O sea, en el sentido de que... Lo siento, lo riente. Empieza a cambiar su actitud y su carácter hacia mí. Sobre todo hacia mí, se puede ver muy intolerante, sucede, rara, y yo le digo, ya viene, ya viene. Y es muy respetable. Ya hablas del ciclo, hablas del ciclo. Pero nosotros también tenemos nuestros procesos hormonales. El hombre a los treinta y tantos... La andropausia. La mía tiene ciclos todos los días. Ya somos pláticas. Y yo tengo amigas que les llega el periodo dolor de cabeza, cólico. O sea, tampoco la están pasando bien ni físicamente, ¿no? Eso. Hay que ser empatía emocionalmente. A nosotros también nos duele la cabeza de repente. No, pero ya. ¿Qué, pero ya después de tres horas? La cual, la interior de la conferencia. Pero también como mujer es muy bueno identificar cuándo te va a venir el periodo porque también te tienes que analizar y decir, oye, estoy más llorona, estoy más sensible, quiero pelear más. Obviamente lo tienes que sentir y también decírselo a tu pareja hoy. Pero ¿cómo quiero pelear más? Ustedes saben y dicen, mi amor, hoy quiero pelear más. Hay veces porque sí peleas y porque no también. Claro. Hasta tú sola te peleas contigo. Y desde luego no. Pero a ver, a ver. Y llévalas a ver, hija de madre. Edi, Edi quiere decir algo, Edi. Pero hasta como hijo. A ver, finalmente todos tenemos o tuvimos mamá. Sí. Bueno, el Jota Jota no tiene madre. Tú mismo te dabas cuenta con tu mamá. Con tu mamá. Con tu mamá. Estaba toda amorosa y a veces de hora, hijo de la... Ándale. Pues sí, porque también... Sí. Claro. O desesperada, ¿no? A veces con todo el cariño y a veces ya desesperada o regañándote, cómete todo o esto. Entonces creo que desde niño todos vamos normando el criterio de que hay momentos de diferente carácter en una mujer y también en un hombre. ¿Cierto lo que dice Ará? Es verdad, porque también conforme vamos creciendo, a lo mejor no te das cuenta cuando eres chavo, pero cuando entras a la adolescencia como hombre también, puta, a ver quién te aguanta. Sí, no manches. No te aguantaron. A los papás, cómo les contestas, cómo todo. Sí. Creo que es más bien un tema hormonal ida y vuelta, o sea, hombres y mujeres en diferente versión y diferente frecuencia. Totalmente. Y vamos hacia diferentes lugares también, ¿no? Creo que las mujeres nos da como... Aunque no me lo creas, todavía no me da menopausia. ¿Ve? Wow. Sigo menstruando y funky, funky. Por respeto. De veras. No, hombre, con esa elasticidad... La mujer elástica. No, ¿qué pasó? Oye, pero también, por ejemplo, cuando... Eso es una de chalino. Como pastillas anticonceptivas, este... Se bajará el líbido. También se bajará el líbido y además también el humor cambia. ¡Qué cañón! Yo, nosotros dejamos... Qué bueno que me dicen, yo tengo una amiga que le voy a dar un bote de pastillas anticonceptivas. ¿Por qué le bajará el líbido? Mi mujer usaba pastillas y sufría muchísimo. Yo me operé, me hice la vasectomía, dejó de usar pastillas y... Y no hay líbido. No, 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 no. Ya no sufre tanto, porque ustedes sufren un poco más en ese sentido. Una mujer que sufre mucho más que un hombre, yo siempre digo mis respetos para las mujeres. Todo lo que tienen que hacer de trajín para vivir sus vidas, a diferencia de nosotros, que agarramos y sí, súbete lo chon. No, pues es que es la verdad. Hasta para todo es mucho más complicado. Yo siempre por eso digo, a las mujeres se les admira, aparte que se les respeta. También se les admira porque sí pasan por un proceso muy distinto. Eso no significa que los hombres no tengamos sentimientos, que no estemos contentos, tristes. No tengamos carácter. Pero tenemos menos broncas para desarrollarnos en el día a día. Edi, ven más al programa. Ven más al programa. O sea, vamos a ver bien. ¿Sabes qué, güey? Pásate para allá.